No, 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 no Fue el saco Fue el saco Fue el saco Acá se va disfrutando Un hermoso pelea Oh, es gigante. Es gigante. Oh, está preciosa. Está bien clavado. Está bien en la bolsa. Está bien en la bolsa. Seba con la primera ya. Qué linda. Qué divino. Gracias por venir Seba. Por favor, por la invitación. Te vamos a estar un poquitito más. Ahí está. Lo trajimos fotógrafo. Vamos arriba la banda. Vamos arriba. Lleva la evolución. Arriba. Fuerza. Comida, comida. Comida, comida. Tientudo mojar. Vamos la banda. Bien ahí. Vamos arriba. Bueno, la barra acá está sacando la tercera a devolver. No me dio tiempo ni a filmar, gente. Yo no pude hacer nada. Pero bueno, Seba re contento. Hermosa tornasol. Preciosa. Tres pasados. Tres pasados. Tres pasados. Sí, sí, sí. Encontramos el día y el lugar. El lugar, el día. ¿Qué va? ¿Qué soñás? No, lo que está. A la abuela. A la abuela. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, Burice! ¡Qué increíble! No, no, no. Acá vamos por el tobolete. Dale, dale. Dale, dale. Está linda. Está linda, está linda. Uh, está linda Seba. Bien ahí. Sí, sí, sí. Yo te dije. Yo te dije. Yo te dije. Tranqui. ¡Woooh! 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 ¡Esa! Me dijo el Seba. Es cansable, cansable, cansable. Es cansable. Es cansable. Bueno, acá está Carlito. Con una hermosa tornasol. Ahí, haciéndole juego a la remera. Mirá. De fondo la remera ahí. ¡Qué divino, Che! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Qué lindo colorcito. Haciendo bait, eh. Haciendo bait. La mañana está intratable. Impresionante. Es la quinta que pinchamos. Hace una hora que salimos. Con suerte. Así que nada. Vamos a hacer la devolución rapidito. Muchas gracias. Impresiosa. Vamos a ver. Mirá. 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 Mirá con qué pasa. ¡Qué divino! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Qué divino, boludo! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo está esa? ¡Ah! ¡Luca! ¡No! ¡Tira vos, tira vos! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos, los boludos! ¡Tra para nada! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué Beyboletti! No! No te puedo creer! Se nos fueron las 12! Ganaron? No, no, no! Estaba en el post! Ganaron? Se nos fueron las 12 boludo! Acá esta Ceba disfrutando, una hermosa pelea Ooooooooooh! Que lindo! Si! Si! Preciosa! Que lindo! qué lindo vamos arriba bien carlito qué mañana qué hermosa mañana verdad cómo está pasando la barra qué bueno si no lo filma no lo van a creer qué imponente no 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 si no lo filmamos no lo creo bueno charlie y una segunda oportunidad qué lindo qué lindo y vos que querías cambiar el señuelo no quería cambiar el señuelo que saca bagre se fue estamos estamos al lado estamos al lado bueno gente estamos haciendo una parada técnica va a armar el equipo de mosca vamos a probar hay una lengüeta linda acá y bueno allá está ceba también probando ya un poquito con ranita recién pinchaste una no? sí, recién pinchó una así que la vamos a buscar vamos arriba vamos a pinchar otra acá vamos arriba venimos para acá bajar la caña, bajar la caña que no salte bajar la caña que no salte bajar la caña que no salte y tener el dedo en la estrella si ves que va a corretear tranquilo, tranquilo ya tenemos las mañas tranquilo 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 pero es un tronco si, 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 si solo bajar la caña si, si, si vos tanto atento no, pero mirá 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 no le quiero hacer fuerza no le haga fuerza el dedo en el gatillo si te cabecea acá arriba por más que lleve no corta no, no no es chiquito no es chiquito uuuh, está gordita no es chiquito la cola chiquita no ve mire y algo tiene para para abajo que se va ahí uuuh uuuh creció, creció vamo 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 no he venido iba a llorar toda la tarde no, yo no te aguantaba jajajaja con este ejemplar quiero invitarlos a venir a pescar con junto con Seba de boat fishing al centro del país en este caso estamos en la localidad de Andresito disfrutando de una mañana excepcional la verdad que pinchamos alrededor de 12-14 talariras levantamos unas 8 se nos habían ido las grandes son las dos Un doblete, pinchamos junto con Seba, las grandes se nos fueron, pero bueno, este hermoso ejemplar, lo pudimos cobrar. ¡Eso! ¡Vamos arriba de la banda! Gracias Seba, gracias por venir a ustedes, Ulises. ¡Vamos arriba! ¡Qué mañana! Esto recién comienza, muchachos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba de Seba! ¡Vamos la banda! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos arriba! ¡Tan intratable hoy! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba que se va! ¡Vamos arriba que se va! ¡Mirás qué hermosa vos! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa tornazón! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos arriba Che! ¡Vamos! Bueno Sevita, ¿qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haciendo de guía, pescando todo! ¡Un nivel! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No es tan chiquita! ¡No, no es tan chiquita, no! ¡Qué va a ser chiquita! ¡Qué silencio! ¡Estención! ¡Dale que la queremos ver! ¡Dale que la queremos ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mirá lo borrón que yo! ¡Uh! ¡Mirá que lo ve y dispara! ¡No, no! ¡No lo metan! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es gigante! ¡No te lo quejas! ¡Es gigante! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Mirá, mirá! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Para, para! ¡Uh! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Vale! ¡Se va! ¡Por favor, te lo pido! ¡Es que se enloquece, boludo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es gigante! ¡Vá, boludo! ¡Vá, boludo! ¡Vá, boludo! ¡Vá, boludo! ¡Es así, es gigante! ¡Con la bananita de caja de luro, vos! ¡Con la bananita de caja de lure! ¡Viste que ve el copo y se enloquece, boludo! ¡Mirá, mirá, Uri, se! ¡Mirá, aguantá el copo arriba ahí! Se lo encajaba antes y se enferma, se quiere a la mierda. Bueno, la palabrita. Hermoso, contento. Jornada soñada. Mañana espectacular. Y se dio la más grande de la mañana. Que pudimos sacar, ¿no? Que pudimos sacar. Pero está... ¡Mirá lo que es esto! ¡Cabos! Por esto venimos, ¿verá? Por esto venimos. Por esto venimos. ¡Mirá que hermosa tornazola! ¡Mirá que hermosa! ¡Mirá que hermosísima! ¡Felicitaciones, señor! ¡No, por favor! ¡Trabajo en equipo, vos! ¡Muchísimas gracias! ¡No, no! ¡Trabajo en equipo! ¡Mirá, su señorita! ¿La devolvemos, verdad? ¡La devolvemos! ¡Vamos un poquito con mi, con la GoPro! ¡Ay! ¡Gol! ¡Vamos!